Hola chicos y chicas, bienvenidos a TaiYT, yo soy Tai, y hoy vamos a hacer el top de los 10 personajes más poderosos de la Basta. Igual también quiero que se empaque, que voy a dejar una aclaración que estarán apareciendo en pantalla, para que quede claro algunas cosas, y sobre los personajes que no van a aparecer. Top 10, Sr. 3, Mr. 3, o su nombre verdadero, Caldino. Si no estoy mal, se llamaba así. Y bueno, sus ventajas, pues sinceramente ya ni ganas de explicar las ventajas, porque creo que ya casi todos los que seguieron One Piece la conocen. Pero, como añadir en desventajas, sería que es algo confiado, porque en la parte en la que él inventó clones de cera, Luffy lo descubrió igual. Y él se estaba riendo, así que en tu cara. Y que, también, él hizo como una especie de totem gigante de cera, el cual esparcía cera y dejaba a las personas, las congelaba y las atrapaba. Y bueno, por esas razones, en mi opinión, Mr. 3, alias, bueno, el alias es Mr. 3, sino su nombre verdadero, Caldino, está en el top 10. En el top 9, Mr. 5, Sr. 5, o su nombre verdadero, si no mal recuerdo, era Jem. Y bueno, que te digo, el chabón literal, todo su cuerpo es explosivo, hasta te puede lanzar un moco explosivo, su aliento es explosivo, todo el chabón es explosivo, literalmente. Y como ya conté anteriormente, solo se toma el poder individual. O sea, que vos, por ejemplo, imaginate a vos enfrentándote al personaje, no que dos personajes se enfrenten entre sí. Y bueno, en mi opinión, Mr. 5, al poder explotar cualquier cosa, o sea, cualquier parte de su cuerpo, y bueno, está rotísimo, viste, o sea, puede hacer explosiones infinitas. Y con, o sea, está sin ver la piña, ¿entendés? Entonces, para mí, Mr. 5, se queda en el top 9. Y bueno, si tuviera que resaltar algo en sus desventajas, sería que, si no mal recuerdo, era algo, era algo confiado. Porque el chabón, igual, se quedaba ahí, cagándose de risa, mientras Luffy y Zoro se peleaban en Whisky Peak, con la Miss Valentine. Así que, sí, para mí, Mr. 5 se queda en el top 9. En el top 8 está Sanji. Bueno, en mi opinión, Sanji es un gran personaje, y un gran luchador, y en el arco de Arabasta, se enfrentó a Mr. 2, a Mr. 2, a Mr. 2, al señor 2. Y, bueno, sus ventajas es que, sin duda, es un buen peleador, un buen peleador, sabe cocinar, o sea, bueno, sí, lo puse como meme, sabe cocinar, pero bueno, buen aguante. Ya que vimos que en Arabasta pudo soportar un montón de golpes, o sea, era, en sí. Y en desventaja, bueno, ya todo el mundo se la sabe. Así que, para mí, Sanji está en el top 8. En el top 7, Mr. 1. Su nombre real, Dust Bones. Bueno, él tiene una fruta del diablo, con la cual ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero era una fruta del diablo, lo que él hacía, que se convierte en un hombre tipo de cuchilla, o que se hacía de hierro, no me acuerdo bien. Bueno, es un luchador experto, eso ya es obvio. Y, bueno, puede cortar casi todo con su cuerpo hecho de cuchillas, que podemos ver en sus ventajas, que puede generar cuchillas, y que se puede hacer de hierro, porque las cuchillas son de hierro. Y en desventaja, sinceramente, no encontré ninguna. Bueno, si encuentran alguna desventaja, pues podrían ponerla en los comentarios, me serviría, la verdad. Ahora seguimos con el coprotagonista, porque si Luffy es el protagonista, está el coprotagonista. Y a este me refiero, obviamente, a Zoro Roronoa. Con nuestro compañero Zoro Roronoa, nuestro espadachín favorito de One Piece, que es un espadachín experto, estilo de tres katanas, gran fuerza, y en esta saga obtiene la habilidad de cortar el hierro. Y en desventajas, bueno, creo que no hace falta decir cuáles son las desventajas de Zoro, y es que se pierde, o sea, es el meme de la serie, prácticamente. Ahora seguimos con el prota de la serie. Así es, chicos y chicas, hablo de Monkey D. Luffy. Luffy, nuestro capitán pendejo. Sus ventajas es que está hecho de goma, tiene una gran resistencia, y tiene una transformación. Bueno, el Luffy de agua, aunque nada más sirve contra Crocodile, seamos sinceros, nada más sirve contra... Solamente sirve contra Crocodile. Y en desventajas... Ay, Dios mío, me trago. Y en desventajas tiene que... Bueno, es ingenuo y los típicos. Está bien pendejo. Se comió un cactus, para que se hagan una idea en este arco. Bueno, en esta saga más bien. Ahora seguimos con el villano de la saga. Sir Crocodile. Crocodile es, sin duda, uno de los mejores villanos de One Piece. Tanto por lo amenazante que es, por lo inteligente que es, o por su poder. Y es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Sus ventajas es que se puede convertir en arena. Su garfio por dentro tiene veneno, porque si no se acuerdan, en una parte del chabón envenena a Luffy. Puede generar arena movidiza. Y te puedes hidratar con tan solo tocarte. Como lo hizo con Luffy, que lo dejó más seco que, no sé, que mi abuela, boludo. Y en desventajas, es que el agua lo solidifica. Sí. El agua. El agua lo solidifica. Bueno, el agua y eso. Listo, ya, mierda. Ya pasa el próximo puesto. Ahora seguimos con alguien que espero sea un almirante. Smoker. Y, bueno, de Smoker ahora, actualmente, es decir, en Arabasta, no hay mucho que se pueda decir sobre él. ¿A qué me refiero? Sus ventajas es que se puede convertir en humo, puede generar humo. Tiene el palo gigante ese que tiene Kairoseki en la punta. Y que es un lucho experto. Y en las desventajas posee el agua. O sea, es un coso de fútbol del diablo. Un dueno. Sí. Aunque, en esta saga no se pudo apreciar bien su poder. Y fue más como una especie de broma, más que para utilizarlo de manera seria. El único momento serio como tal de él, es cuando está en búsqueda de Luffy. Es decir, antes que lo encuentra. Y el final, en el que los decide ayudar. Pero bueno, Smoker top 3. Seguimos con el nombre de las rosquillas. Ace. El hermano de Luffy. El cuerpo de generar fuego. Y es un luchador experto. Y en sus desventajas, pues si el chabón es de fuego, es el agua. Y bueno. Ya todos sabemos qué le pasa a Ace en Marineford. Bueno, espero que ya todos sepamos qué le pasa a Ace en Marineford. Y el por qué le digo el hombre de las donas, de las rosquillas y así. Y bueno. Este personaje, en este arco, también fue como Smoker. Que demostró que fue más como un toque humorístico, más que nada. Pero estuvo un rato con los Muggies. Así que estuvo... Fue un momento muy especial para la gente que por primera vez vio a Ace. Porque o sea, imagínate. Vieron al hermano de Luffy conociendo a los amigos de Luffy. Entonces fue un momento que marcó a varios. Así que Ace, top 2. Mención honorífica para Nico Robin. Si la razón de por qué Nico Robin no entró en el top se debe a que si bien la habilidad de poder generar cualquier parte del cuerpo en cualquier lugar, incluyendo cuerpos de otras personas, suena bien. También, ahora cuando lo probás en batalla, no es tan fuerte, ¿entendés? Porque sí. Ella lo sabe utilizar bien con el crunch ese que hace que le rompe el cuello a las personas. Pero si el personaje, como vimos en el anime, si el personaje tiene mucha fuerza, puede deshacerse del agarre de Nico Robin. Y que su única característica especial, aparte de que pueda leer los poneglyphs, sea, eso hace que, en mi opinión, Nico Robin no pueda estar en el top, pero que sí sea una mención honorífica. ¿Quién será el top 1? Se preguntarán. Pues Dory y Brogy. ¿A qué no se acordaban de los dos gigantes de Elbaf? Estos guerreros que lucharon durante cientos de años, bueno, más que nada, calculo unos cientos, cientos años más o menos, fueron unos gigantes de la tierra de Elbaf, los cuales peleaban por su tierra. Pero acá, claro, ambos eran de bandos opuestos y estaban en constante guerra. Los demás no me acuerdo si los demás, porque no iban solos, obviamente, iban con su armada. Pero no me acuerdo si habían muerto ahí o se habían ido. Que yo recuerdo que se habían ido. Y solo Dory y Brogy se quedaron peleando. Pero al final, se volvieron amigos ayudando a los mugiwaras contra los Baroque Works. Sus ventajas son que son luchadores expertos, tienen años de experiencia, son gigantes, y en desventajas, sinceramente, no encontré ninguna. Tal vez sea que son un poco ingenuos, porque aquella vez tomaron una bebida explosiva. Pero al fin y al cabo, Dory y Brogy, top 1. Bueno chicos, gracias por su espera. Gracias por tener que esperar como un mes para el próximo video de One Piece. Y si bien al anterior video le fue bien, hay varias cosas que la gente había entendido mal. Pueden ir al video de los personajes más poderosos de Liz Blue para comprobarlo. Pero esta vez, yo intenté corregir todos los errores que habían en el anterior video. Entonces, en mi opinión, creo que quedó bastante bien. Y hablar sobre mi anime favorito es bastante bueno. Porque uno de mis sueños es conocer a Ichiro Oda. Y en verdad, conocerlo sería increíble. Entonces, para aguantarme las ganas, yo subo estos videos, los cuales a mí me gustan, porque se trata de mi anime favorito. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse, denle a la campanita, compartan. Si quieren, pueden comentar. Y quiero que recuerden que esto está basado en mi propia opinión. Pueden dejar su propio top en los comentarios. Y no hace falta que se peleen. Cada uno que tenga su propio top y que lo respeten. Así que, bueno, soy TigerGT y me despido. Chau.